bueno ya tú sabes un vídeo tuto para mi hermano juan era juan cabrón nada tú sabes que te va a ser un librito así y tú sabes verdad un librito como así vamos a suponer así verdad esto no son los skin vela tú un skin esto esto es un skin pero yo lo de esto yo yo lo voy a poner al de esto pero no así como tú de esto verdad pero te voy a hacer una demostración para que tú veas a ver lo abre vamos a suponer esto es un skin verdad tú lo que vas a hacer es darle clic derecho como te dije no se va a ver porque no tengo luz pero clic derecho como te dije verdad le das copy le das copy pan ya copiaste este skin que está aquí verdad entonces te lo voy a explicar con calma para que tú vea yo sé que ya tú sabes estamos activos tú vienes aquí abre esto abre esto esto aquí en la esquina tú me entiendes ahí abajo esto tuve la flechita esto aquí esto esto ya tú sabes te va a abrir esto tú sabes lo que entonces tú vienes entonces tú vienes te vas a documento documento no pichas ni music ni yo lo tengo así pero yo no sé cómo tú lo tienes todo aquí yo lo tengo así pero tú te vas a documento verdad entonces te va a abrir esto así hombre que si tomé moverlo no entiende entonces busca la carpeta de virtual dj papá papá no está virtual dj verdad entonces mira la de la de virtual dj tú me entiendes entonces pam 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 ray que les dé estos palm play temprêtre que las le clics de habitual dj normal es entonces busca la carpeta de skin para tú me entiendes pam skin 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 y mira sabes la mombra y entonces tú viene abre la carpeta de skin entonces abriste la carpeta de skin verdad yo no saben tú la tiene pero tú sabes tú viene le das clic derecho verdad y le da pase yo voy esta vez voy a pasar ese skin pero ya lo tengo ahí verdad le das pase míralo bien 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 pase dice p a s t e verdad le das ahí y el skin va a aparecer míralo ahí ese es el skin que yo que yo tenía aquí te voy a enseñar ahora tú ves este skin que estaba aquí esto es un skin ese skin ya está ahí como enseñar ya está ahí míralo ahí ok y por si acaso no lo entendiste y esto es para otra gente también que no lo sabes poner bien tú me entiendes fácil y rápido y ya tú sabes no hay ningún problema y juan ya tú sabes mi hermano activo para que tú vea cómo se ponen los skins y es fácil oíde te lo hice con calma porque aquella vez lo hice rápido pero ya tú sabes que esta vez con carmela con carmela con carmela y con carmona te lo hice para que ya tú sabes estamos activos tú me entiendes pero ya tú sabes mira esos son los skins que yo bajé que dice es crash virtual dj pro este es uno ahí que dice virtual dj y este que está aquí no déjame ver este que está aquí que dice build scratch virtual dj pro el número ese y dice el número 2 ese fue el que yo hice que le puse scratch demás déjame abrirlo para que tú lo veas lo voy a trancar esto ya tú lo trancas entonces vas a abrir tu al dj abre el virtual dj hola yo tengo el 7 pero yo no sé si a ti te sale eso y de pero a eso tú le das ok y ya entonces se abre el virtual dj y ves que tiene tiene cosas que yo le puse tiene eso cerrato dice scratch life hacia arriba aquí dice cerrato aquí dice real tú me entiendes aunque no es real tú me entiendes pero es un parecido y te voy a enseñar te voy a cargar una música para que tú la vea cómo se ve y se ve heavy tú me entiendes un dembow un dembow un dembow vele 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 oye mami yo te dedico dos mi güey bueno sean pues qué bueno v Tú no caminas, ¿qué tú quieres? Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. Yo quiero manga contigo y tú nada más quieres que gaste, pero tú no caminas. ¿Qué tú quieres? Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. ¿Qué tú quieres? Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. Que saques los míos de mi bolsillo, pero tú no caminas. ¡Hoy se va! ¡Hoy se va!